Hola amigos, nuevamente un saludo desde FabiFootball, donde seguiremos relatando historias acerca del mundo del balón. Hoy quiero hablar de algunos hechos luctuosos, unas historias tristes que le han pasado a algunos de los grandes clubes del mundo, algunos accidentes aéreos que han enlutado la historia del balón. Quiero empezar con algo que se conoció como la tragedia de Superga. Superga es una basílica a las afueras de Torino y tenemos que el Torino era el mejor equipo de Italia y uno de los mejores equipos del mundo en ese momento. Cuando el 4 de mayo de 1949, cuando volvían de jugar un partido amistoso contra el Benfica en Lisboa, un partido que era homenaje y despedida para el gran Sico Ferreira, un jugador portugués, el avión que traía al Torino desde Lisboa se estrelló contra la basílica de Superga en las afueras de Torino. Un accidente que dejó 31 víctimas mortales, incluyendo 18 jugadores del Torino, incluyendo dentro de ellos 10 jugadores que pertenecían a la selección italia, eran la base de la selección italia que iban a jugar al Mundial de 1950. También el técnico que había construido un gran equipo, que había ganado las últimas 5 ligas italianas y era verdaderamente el gran Torino, uno de los mejores equipos del mundo en ese momento. Además perecieron 3 periodistas, incluyendo a Renato Casalmore, que fue el fundador del periódico deportivo Tuto Sport, que existe hasta el día de hoy. Para la nómina del Torino solo se salvó el jugador Saburo Tomá, que no había viajado debido a que se encontraba lesionado. De resto, pues bueno, fue una verdadera tragedia para el Torino, fue una verdadera tragedia para el mundo futbolístico italiano y en general para toda la sociedad. Se dice que hubo más de medio millón de personas que asistieron al funeral para despedir a los jugadores del Torino. Y de hecho fue tanto el impacto que causó en la sociedad italiana que en 1950 para el Mundial, la selección Italia decidió viajar al Mundial de Brasil en barco porque no querían saber nada de viajes en avión. Quiero mencionar que pocos días después del accidente, el 26 de mayo de 1949, el River Plate de Argentina, el gran River Plate de Adolfo Pedernet, Alfredo y Estefano, Carrizo, Labruna, Rossi, aceptó jugar un partido en Italia en Turín contra un combinado de jugadores de la Serie A que se llamó el símbolo turino. Un partido en homenaje y para beneficio de los familiares de las víctimas del accidente. El partido fue todo un éxito, uno no está ido a reventar a pesar del alto costo de las entradas. A raíz de dicho partido, en agradecimiento, el Torino le dio los colores del River Plate a su uniforme alternativo, incluyendo la característica franja cruzada. Tiempo después, el River Plate también decidió que su uniforme alterno llevara los colores del Torino y son los colores que lleva el uniforme alterno del River Plate hasta el día de hoy. Este hecho, este partido contribuyó a que estos clubes se consideren como clubes hermanos, algo que se ha mantenido hasta nuestros días. Posteriormente, el 6 de febrero de 1958, en el aeropuerto de Munich, ocurrió otro accidente, otro trágico accidente, pero no con un equipo alemán, fue con el Manchester United, que venía a eliminar a la Estrella Roja por partidos de la Champions, que en ese momento era la Copa de Europa, y había clasificado a una semifinal contra el Milan que no llegó a disputarse, porque en el vuelo de vuelta para Manchester hizo una parada en Munich para repostar gasolina, y debido al mal tiempo, estaba nevando, bueno, en fin, unas soluciones bastante difíciles, el piloto dos veces intentó despegar sin éxito, y la tercera vez, además de que no tuvo éxito en el despegue, se estrelló contra una casa deshabitada a las afueras del aeropuerto. Fue otra tragedia, la tragedia de Munich que acabó prácticamente con la plantilla del Manchester United. Fueron en total 23 los muertos que dejó este accidente, incluyendo a 7 futbolistas de la plantilla del Manchester United, una gran promesa como Duncan Edwards, un jugador de solo 21 años, que era seguramente el futuro de la selección inglesa del Manchester United, que no murió en el accidente, pero perdió el 21 de febrero, 15 días después del accidente, debido a las heridas que tuvo en dicho evento. Además, dos jugadores del Manchester United no murieron, pero definitivamente no pudieron volver a jugar al fútbol, por las mismas consecuencias del accidente. Este accidente sobreviviría el gran Bobby Charlton, que posteriormente ganó el Mundial de Fútbol en 1966, y es considerado hasta el día de hoy el mejor futbolista inglés de todos los tiempos. También sobrevivió Matt Busby, que había creado este equipo con base en jugadores muy jóvenes, el promedio de edad era de solo 21 años. Por esto este equipo era conocido como los Busby Babies, y bueno, el equipo obviamente quedó desarmado, sobrevió el técnico, sobrevió el Charlton, y con el aporte de estos jugadores, y bueno, 10 años después, además con el aporte de un gran jugador como George West, en 1968, el Manchester United logró ganar la Copa de Europa, 10 años después de tan desafortunado accidente. Las tragedias también llegaron a nuestro continente, dado que el Alianza Lima, el equipo de los síntimos de la victoria. El 8 de diciembre de 1987, después de jugar un partido contra el Deportivo Pucallpa, que ganaron 1-0, y con el cual se lograron ser líderes del campeonato, pero en la vuelta, un vuelo que debía llegar al aeropuerto del Callao. Pocos minutos antes, se supone que por impericia del piloto, el avión cayó al mar, y en vuelo nocturno, fue una verdadera tragedia, que solo tuvo un sobreviviente, precisamente el piloto del avión. Este accidente dejó 43 muertos, incluyendo 16 jugadores, incluyendo un jugador como Luis Potrillo Escobar, que había debutado en Primera División a los solo 14 años, y murió nuestro accidente con tan solo 18 años. Decían que iba a ser el sucesor de Teófilo Cubillas, algo que seguramente nunca sabremos, pero bueno, fue completamente una tragedia para la Gran Salima, para el mundo futbolístico, la alianza tuvo que terminar el campeonato con algunos jugadores juveniles, con el aporte de algunos jugadores que le prestó el Colo Colo de Chile, incluso con Teófilo Cubillas, que volvió desde su retiro para colaborar con la causa. Tuvo un remate de campaña aceptable, logró ganar el campeonato descentralizado, pero perdió la final del año contra el universitario, y los íntimos de la victoria lamentablemente no pudieron coronar el año con un nuevo título para homenaje a sus jugadores fallecidos. De hecho, Marcos Calderón, que era el técnico de este equipo y que había sido técnico de la selección peruana cuando lograron la Copa América en 1975, también falleció en este trágico accidente. Quiero mencionar también algo que sucedió en nuestro país, cerca de la ciudad de Medellín, donde el 28 de noviembre del 2016, el Chapecoense, un club que en solo tres o cuatro años había logrado subir de cuarta división a jugar en primera división, que había logrado llegar en el 2015 a los cuartos de final de la Copa Suramericana, y en el 2016 se había clasificado a la final para jugar contra el Atlántico Nacional de Medellín, partido que definitivamente y desafortunadamente no se pudo jugar, porque en un vuelo que venía desde Bolivia, un charter que había apagado el Club Chapecoense para llegar al aeropuerto José María Córdoba, de la ciudad de Río Negro, en el departamento de Antioquia, cinco minutos antes se estrelló contra el Cerro Gordo, el avión se estrelló contra este cerro en el municipio de la Unión, una verdadera tragedia que dejó 71 muertos, solo hubo seis sobrevivientes, dentro de los sobrevivientes cuatro integrantes de la plantilla, murieron en total 19 jugadores del Chapecoense que venían a jugar la final, que estaban en su mejor momento histórico y que bueno, desafortunadamente no la pudieron disputar, hay que decir que el Club Atlético Nacional le pidió a la Colmebol que le concediera honoríficamente el título de la Copa Suramericana al Chapecoense, hecho que después la Colmebol acertó y que además en el horario del partido invitó a su hinchada que llenó el estadio para simplemente hacerle un homenaje al Chapecoense, a sus hinchas, a las víctimas, a los familiares de sus víctimas, donde todo el estadio se vistió de blanco, entonó cánticos a favor del Chapecoense y encendió velas para recordar a las víctimas de este trágico accidente. Bueno, estas eran las historias de hoy en Fábio Fútbol, unos relatos tristes, pero que definitivamente también forman parte de la historia del fútbol. Espero que les haya gustado, espero que sea un pequeño homenaje a todas las personas que han sufrido con estos accidentes y por favor, no olvidemos, hay que vivir la fiesta de fútbol en paz, por favor, seamos felices. Bye bye.